¡Hola, amigos! Esta es mi nueva casa. Espero que todo vaya muy bien en mi nueva mudanza. ¡Ay! Ya han llegado mis muebles. Vamos a ver cómo son. A ver, que tenemos una alfombra. A ver, voy a ver cómo es. ¡Oh! ¡Me encanta! Vamos a ver qué más. Eh... un armario. A ver... ¡Uy! ¡Cómo pesa! Mi nuevo armario. Vamos a ver qué más hay. ¿No hay nada más? Parece que no. Barbie, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Me acabo de mudar y han llegado mis muebles, pero solamente un armario y una alfombra. ¿No tengo nada más? Mmm... Solamente estos no puede ser. Tiene que haber algo más. Camión, ¿puedes traerme la caja mágica? Mmm... Me pregunto qué puede haber en la caja mágica que me sirva para mi casa. ¡Ah! ¡Ha llegado! ¡Gracias, camión! Vamos a ver qué hay en la caja mágica. Mmm... A ver... ¡Oh! ¡Mirad! Una lavadora. Y también una secadora. Y además tenemos la tabla de la plancha. ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver qué más tenemos en la caja mágica. Mmm... A ver... ¡Anda! ¡Una bañera! ¿Te gusta, Barbie? ¡Me encanta! ¡Es súper bonita! A ver qué más sacamos... Mmm... ¡Mirad! ¡Una mesa! La podemos poner en la cocina. Me pregunto si hay también sillas para la mesa. Voy a ver... ¡Oh! ¡Hay una! ¡Dos! Tengo una bañera para el baño, pero ¿dónde están las demás cosas? ¿No tengo lavabo? Mmm... Vamos a ver... Mmm... ¡Sí! ¡Hay un lavabo! ¡Y también tienes el closet! ¡Y seguimos comprobando la caja mágica! A ver qué sacamos... ¡Uy! ¡Uy! Barbie, esto no es para ti, yo creo, no es para la casa, ¿no? Lo tiramos. Esto tampoco es ningún mueble. Vamos a ver... Vamos a ver qué más sacamos... ¡Ah! ¡Una fregona! Esto sí nos sirve, ¿verdad? Bien, ya lo tenemos todo, pero está todo muy desorganizado, ¿no? ¿Qué tal si lo organizamos en mi casa? Vale, pues la tabla de planchar y la lavadora y secadora la podemos poner junto con la cocina y además podemos colocar la fregona al lado del horno. El baño lo podemos poner aquí. Podemos colocar la bañera, aquí el closet y entre los dos ponemos el lavabo y para separar el baño de la cocina colocamos aquí el armario vale, y la alfombra también Barbie, creo que tu casa está súper bonita, me encanta pero parece que faltan cosas, no está completa eso parece... Amigos, ¿qué creéis que falta? Escribidlo en los comentarios, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós, amigos!